hola gente condenamos con las carrerías locas de gta 5 online y ahora nos toca con las motos pero si nos da el resultado vamos a ver si no lo han hecho denle like al video compartan comenten si les gusta que les gusta que no les gusta y salta muy bien uy carajo casi me doy vamos vamos por aca frenamos que se choquen que se choquen ellos levanten la moto para hacer velocidad uy carajo puta madre me agarraron el rebuff estos huevones bien chau no se como me lo he quitado encima pero lo hice la vuelta, la vuelta, bien carajo frenamos un poquito, bien dale, 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 hasta que te alcanzo weon aunque sea para quedar un primero en alguna en una carrera pey, hasta ahorita no gano ni una carajo vamos por el medio, bien listo levanta la moto, levanta la moto, levanta la moto, levanta la moto, por la gran velocidad bien con la vuelta subimos subimos levanta la moto subimos levanta la moto, carajo cuidado vamos al medio bien carajo atacate por favor, oiga este algo va a poder ganar aunque sea una carrerilla, una carrerilla quiero ganar una aunque sea carajo vamos vamos dale 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 esta madre caete no se chau golpeate chau 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 dale dale frenamos chicos coro uy mierda vamos a llegar al final ya caerá, no le paso nadie ese odón uy se jdio que o, termino se jdio se jdio, se jdio ya no no alcanzo p***** casi 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 bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y nada ya saben suscríbanse si no lo han hecho denle like compartan dejen sus dudas comentarios abajo en la descripción también dejo todos los enlaces de mis redes sociales para que me pueden seguir y nada nos vemos en otro vídeo estén atentos por favor a lo que es twitter facebook de algunas cosas nos vemos en otro vídeo adiós y